¡Suscríbete al canal! Entonces, he traído un cuestionario para ver qué tan ingeniosos son nuestros invitados. Bien, primera pregunta para el señor Raúl Vega. Preste atención. Usted va a cambiar de imagínese por la nieve, perdido, 10 grados bajo cero, expuesta de repente en ese frío intenso una cabaña. ¿Cierto? Se va haciendo la imagen, ¿verdad? ¿De qué material? El que usted quiera, utiliza la imaginación. El ojo del radio debe utilizar la imaginación. ¿Cierto? ¿Qué tal? Bien. Jacuzzi. Adentro entra y encuentra los siguientes elementos. Un fósforo, una vela y una estufa de leña. ¿Qué enciende el primero? El fósforo. ¿Cómo? El fósforo. ¡Muy bien! ¡Cuántos aplausos! ¡Exactamente! Muy bien. Raúl 1, Raúl 2, 0, Alvarito 0 por ahora. Atención, Raúl Vega. Atención. ¿Cuántas panzanas, cuántas panzanas de 5.000 guaraníes? ¿Qué? ¿Cuántas panzanas de 5.000 guaraníes cada una? El costo de la panzana. ¿Cuántas panzanas de 5.000 guaraníes cada una? ¡Ay, en una docena! ¿Una bolsa de qué? Yo creo que doce. ¡Eso está muy bien! ¡Muy bien! Un granjero tiene 17 ovejas. Un granjero tiene 17 ovejas. ¿Vuelen todas? Todas vuelen. Menos 9. ¿Cuántas le quedan? Te iba a mostrar mis ovejas. No queda ninguna. ¿Cómo te recunda? Y murieron todas. 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 Menos 9. ¡Me quedan 9! ¡Ah! ¡Ahí lo ganan 9! ¡Porque! ¡Ahí lo ganan 9! ¿Cómo sigue así? Mueven todas. Menos 9. Menos 9. ¡Ah! Menos 9. Esto es verita que haya ganado Raúl Vega. Porque ustedes son pro buenas amigos. Hizo malo de veres. Raúl Vega ganador. ¡Y fuerte aplauso! ¡Chao, cariño! No, papá. ¿El premio? ¿El premio? El premio después se lo voy a dar. Tengo ahí una sorpresa para que... No, 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 no. Chicos, yo de ese tésico me acuerdo que habíamos hablado. Bueno, tuvieron un deceso en el grupo. Se incorpora Carca, que era prácticamente ya un babasónico honorario. Pero me acuerdo de en aquella época haberles hecho preguntas con respecto a futuros discos. Y estaba esta posibilidad de hacer un disco de covers. Y llegaron a discutir. ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta dónde más? Esto que la crítica también ha dicho que es una fórmula. La fórmula de ese tésico que se fue repitiendo. No, no te digo repitiendo. Perdón, no quiero... ¿Cuál, nuestra o la de covers? No, no la de covers. No la de covers. Sino este... Está... Babasónicos. En los 90 van a Babasónicos, siglo XXI. ¿No? Ese disco de covers. ¿Va a volver? ¿Existe? ¿Existe retomar esa posibilidad? No hicimos nunca. Hemos tocado muy pocos covers. ¿No? ¿Pensamos? Sí. Dos, tres en la vida. No somos una banda... No somos tan fan de algo. No, bueno, les digo porque en ese momento era una tentativa. Y puede ser que te lo haya dicho, no sé si yo, pero algunos tienen mucho humor también. Sí. Y en ese momento... Me estaban tomando el pelo en esa época. No, 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 pero podrían haber pensado que era una idea de la cual poder bromear. Pero lo que pasa es que no consigue consenso entre todos después. Sí. Suponete que dos, de los cuales me incluyo, puedo decirte que sí, o nosotros dos en este momento estamos... Después no podemos convencer al resto de que lo hagan. Ok. No, no sé si... También es esto, el proceso de lograr la identidad que tiene nuestra música nos lleva el mismo tiempo hacerlo con un cover que con una canción nuestra. Inclusive a veces nos lleva el mismo tiempo aprender una canción vieja nuestra que hacer una nueva. Que es mucho. Sí, es cierto. Entonces, estamos siempre en la prueba de algo original porque algo nuevo quizás nos nos da otro horizonte al cual no hemos llegado o no hemos avizorado. Bueno, con respecto específicamente a lo que es el show de esta noche, porque sabemos también que han revisitado, han hecho presentaciones tremendas de repente, Jessica versus... Creo que fue Jessica versus Opadromo, Jessica versus... En Miami, era en la época de Miami. En la época de Miami. Con respecto al show de esta noche, el fan de Babasónico, soy fan acérrimo. ¿Con qué se va a encontrar? ¿Es una presentación del disco nuevo, no más porque como todavía no salió, no tiene sentido. Creo que el fan nuestro apela a tratar de escuchar cosas que ya conoce para por lo menos vivenciarlas en vivo, o sea que no las vio nunca, y tratamos de tener un panorama bastante integrador de nuestro repertorio. Pero desde Babasónica hasta acá ya estamos tocando canciones salpicadas que puedan tocarte desde ese momento hasta este. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Son tipo novio y novia, pelea de pareja, I love you? Yo creo que nos llevamos muy bien. Yo creo que nos queremos mucho. Se aman. Hay mucha amor. No, 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 hay muchos roces. Hubo muchos roces. Siempre hay, siempre hay. Pero es lo normal, o sea, imposible. Es lo normal, es un grupo que tiene seis años de vida. Hay siete años de vida, ¿eh? Mucho, pero creo que es un roce normal, ¿verdad? Dentro, o sea, este grupo tampoco, o sea, nosotros no nos estamos comprando casas ni autos con lo que nos da este grupo. No es un grupo que genera pérdidas tampoco, ¿verdad? Pero no es un grupo que genera grandes ganancias. Todavía, todavía. Entonces, entonces, la relación es una relación basada en el rock, basada en el arte, basada en... La agarre, en el aliento... No puede parar. Basada en movernos en este circuito, ¿verdad? En el circuito paraguayo, en el circuito azuceno, que es un circuito pequeño. Entonces, estamos... está basado en eso. Entonces, este, claro que hubo muchos roces. Hubo un momento que Banana salió. Gracias a Dios, entró otra vez. Y... No fue lo mismo, Simón, ¿no? No. Yo vine al concierto acá, vinilo, y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con el rock nacional? La próxima vez, la próxima vez que Banana salga no va a volver a pasar, así se desmembrana el grupo. Estamos festantes para el lanzamiento. Esperamos a todos que se vayan. Esperemos que Cormet, llenemos el lugar y... Estamos, estamos encarando con la seriedad que nos caracteriza, con el entusiasmo, con nuestra forma de analizar nuestro entusiasmo, también el que nos caracteriza. Y... Y así lo encararemos, y así nos encararemos con la larga. Yo tenía pensado un mambo, una historia, un sonido, una idea, y bueno, ahora terminó el disco, ya tenemos el máster, ya está terminado, suena como suena. Y esa, eso que se tenía proyectado, se pudo plasmar. Para mí eso es tener éxito. A mil kilómetros del mar, está acá en el backstage, ahí le tenemos a Mike, vamos a ver si puse a enfocar, presentando un tema, estamos en el lanzamiento del nuevo disco de La Secreta, a disfrutarlo. I-I-A-I-E, I-E-I-E, I-I-E, I-I-E, I-E-O, I-I-E... Ante el grito de tu madre, de tu tierra o el mensú No quisiste ni mi vino, ni ensuciarte como tú Ante de la doce y cuarto un diablo llegará ¿Para qué tiempo lo hace el cuero y alguna otra cosa más? O lo que soy un loco, o lo que está el loco O lo que soy un loco y ya no tienes juicio O lo que soy un loco, o lo que está el loco O lo que soy un loco y perdiste tu juicio